Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pese a todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes condenarme con las penas del infierno. Ayudado a Tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Acuérdate, oh pedidosísima Virgen María, que jamás has sabido decir que ninguno de los que haya acudido a Ti, implorando Tu asistencia y reclamado Tu socorro, haya sido abandonado de Ti. Animado con esta confianza, a Vos también acudo, oh Virgen María de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante Vuestra presencia soberana. No deseches, oh Purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, escúchalas favorablemente. Amén. Oración. 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 del todo lleno de la gloria del Padre y verdadero Dios, pues posee perfectamente ambas naturalezas. Bendita tú verdaderamente, aquí en Ezequiel, denomina oriente y puerta cerrada, por la que sólo Dios sabía de pasar y de nuevo quedaría cerrada. Puerta del cielo, por la cual solamente ha pasado el Señor de los cielos, en nadie se ha permitido el paso, ni antes ni después de él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Madre admirable de Chistobua, que muestras a tus hijos el camino del progreso interior. Ayúdanos a vivir ese silencio que permita oír a Dios. Enséñanos esa pequeñez que excluye toda vana pretensión, que sabe ser dócil y servicial. Tú que respondiste siempre al menor deseo de Dios, danos el imitarte en esta prontitud del amor, y en ese entusiasmo lleno de fe que tuviste, para cumplir con su palabra, aún en medio de las dificultades. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un día se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía, y en mi última agonía se me amparo y protección. Amén. Nuestra Señora de Chistubovia, ruega por nosotros. Concédenos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada. Siempre, Virgen María, seamos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutemos de las alegrías de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.